Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenciestos de Binding of Isaac, la ira del cordero versión 1.45 Y no sé qué tocaba Creo que tocaba el reto de las nueve muertes Que me preocupa, porque sí, como se veía venir, llevamos a Guppy Empezamos con un solo corazón y nueve vidas Y creo que se llama nueve muertes, porque son las muertes que voy a tener Las voy a gastar todas, a ver, por favor Por favor, chaval, no huyas Y bueno No está tan mal si consiguiéramos que no nos maten ni una vez Es decir, si conseguimos iniciar como si empezásemos jugando con... No, ¿qué he hecho? ¿Qué ha sido eso? Madre mía Bien, necesitaba esa bomba Pero la he gastado, es todo porque me gustan los retos extra Me gusta un desafío extra, así que he tirado una bomba Ahí hay otro desafío extra En fin Sigamos y... Veamos qué pasa Como iba diciendo, si en lugar de dejar que nos maten Consiguiera mejoras de vida Y a partir de la primera mejora de vida No me matasen nunca Oh, esto No me es muy útil ahora mismo Entonces podríamos lograrlo Pero en el momento en que me maten una vez Si la partida está avanzada Sinceramente no veo sentido O sea, no veo esperanza Vale Por favor Bueno, tengo cinco bombas Dentro de lo malo Me las ha dado el boom Así que... Voy a jugar con ellas No sé qué se arreglaría en la versión... Bueno, en la última actualización Ni si será la última Pero bueno Voy a ponerlo aquí Y veamos Vale La roca pequeña Las lágrimas mejoran Vamos a ver si encuentro la habitación secreta No sé Sí la encontraré Porque... Bueno, sí Es una de las cosas Que cambió con la expansión O sea, con... Bueno, con una de las últimas actualizaciones Si os acordáis Se había liado lo de la habitación secreta Ahora voy a la tienda Y a ver si hay algo interesante Oh, la vela Eso es nuevo Y está de oferta Así que me la llevo Vale Espacio para usar La usaré cuando esté en el monstruo Y a ver qué pasa Es mejor que el boom Bueno, no sé si es mejor Pero es nueva No la tengo Así que a ver A ver de qué va esto Puso la vela ¡Wow! O sea, es... Qué narices Se recarga cada poco Y es una especie de fuego patuo Que... Que quema a los enemigos Genial Bueno Y otra cosa nueva Es un muñequito de esos Que le aprieta Así sale Le sacan los ojos En fin Vamos a seguir Sigamos Bueno, no está nada mal la vela, ¿no? La puedo usar todo lo que quiera Procuraré no... No dejarme confundir por ella Ni por el hecho de poder usarla todo lo que quiera No creerme invencible Pero sí que tengo que usarla Vale Y sin lanzarme contra los enemigos Estoy haciendo experimentos Porque a ver si estoy totalmente quieto Ah, vale Tengo que, digamos Estar en movimiento Vale Sigamos Bien ¿Veis? Eso es lo que quería decir No Te creas Invencible Por tener la vela ¿Vale? ¿Vale? Pero sí, es útil Es útil Si solo jugara un poco mejor Podría Wow Vale Wow Casi me da eso No sé si se cargan los disparos también Bueno, sí, eso ha sido inútil Veamos Nada Sí 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 Es bastante poderosa Esta sala parece Entremos El cinturón Y Luchamos contra monstruos Oh, vaya No No siempre Pero ¿Por qué he puesto una bomba? ¿Qué le pasa a las bombas? Uy ¿Por qué está saliendo el botón de las bombas? O sea ¿Por qué? ¿En qué momento pulso el botón de las bombas? Constantemente Oh, oh Tres Larry's Junior Vale Al lanzarlo Me puedo descontrolar un poco Porque soy así Pero Pero en fin Bien usada Es muy útil Bueno, he conseguido el cinturón No nos quejemos Vamos Morir Vale No tan útil como otros ítems Quiero decir La seguiría cambiando por otras cosas Como el libro de las revelaciones y demás Pero Pero bueno Wow No ha estado mal Píldoras Bien Seguimos Oh Disparo cuádruple Continuemos Nada aquí Nada que hacer aquí Sigamos Necesitaría algunas mejoras de vida Pero bueno Vamos a Buscar la habitación secreta Sí Bien Parece que han arreglado eso Genial Vale A volar Vale Eh Voy a la tienda Hmm Hmm No está mal, ¿verdad? Sí, ¿para qué he ido a la tienda? Quiero decir No tengo tantos El hábito de monja Siempre me quedo sin él No tengo tantas monedas Si consiguiera una moneda más Podría comprar un corazón Hostizo Bueno, en fin Eh Sigamos Sigamos El duque de las moscas Mi menos preferido Del primer set de monstruos Vamos Quémate un poco Estoy pensando una cosa No, sí No hace falta estar en movimiento Bien Solo que estoy tonto En realidad Wow Falto poco En realidad La cosa va con Veamos Sí, no voy a coger nada de eso, chicos Lo siento Lo siento Sigamos Sí, sé que podía coger el hábito de monja Con los 25 centavos Pero, en fin No estoy tan desesperado Por añadirlo a la colección Sigamos No Joder Estos tíos Son La mierda O sea Resisten Un montón Incluso La puñetera llama Esta De la vela No les mata Lo suficientemente rápido Y son solo las cavernas Bueno, las catacumbas Claro Las catacumbas Es más difícil En fin Wow No Pero no te dejes matar Por una puñetera bomba Si voy a matar a estas bombas A estas moscas Perdón Porque sí Porque me molestan Las moscas molestan Vale Sigamos No tenemos nada que hacer aquí Quiero más vida Quiero mucha más vida Quiero pasarme este reto Y creo que La única forma es Teniendo Mucha vida Mejorando la vida Para Bien No está mal la vela Ya lo he dicho Como ocho veces No Bien Quería meterme aquí Porque Obviamente No pueden darme aquí Vale ¿Y para qué disparas Para un lado? En fin No dispares Bien Ahí está el monstruo Pero antes Vamos a seguir explorando Bien Así sí La vela tiene que ser capaz De matarles de un toque Eso es lo justo Para mí Así lo demando Así lo exijo Vaya combinación De ojos más rara Que tiene De repente Por favor Por favor Vale Las Codicias No te disparan Si no ¿Por qué no ha salido la Si no estás en tierra ¿O qué? Porque no me han disparado Vale El penique quemado Creo que Suelta bombas Al coger dinero O algo así Puede ser No tengo llaves De ningún tipo Oh Dios No tenía que haber entrado En la tienda antes Vaya mierda Dios Vaya Mierda Hay que fastidiarse Siempre tiene que ir mal algo Vamos a buscar La habitación secreta Si la encuentro Quizá Consiga algo Pero dudo Que consiga una llave En la habitación secreta Así que A no ser No sé Veamos No Nada de llaves A no ser Si veis Ha soltado una bomba Al coger dinero Está bien tener bombas Pero Ahora necesito llaves Y no tengo En fin Hola Blighted O boom Cosa Horrenda No Oh Dios ¿Por qué ha tenido Que hacer eso? No Y yo me meto Donde él Pero ¿Por qué corre tanto? Oh mierda 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 Muchas veces Tengo que dejarme el ítem Vale Pues nada Y así fue Como las cosas Comenzaron a ir mal Sí Necesito otra llave A veces pulso Supongo que demasiado rápido Y no No sale El fuego La llama A veces una Oh sí Claro Bien Una llave Al fin Comenzamos aquí Los manuscritos Del mar muerto Me dan un ítem Al azar Prefiero la llama Por ahora Pero bueno Voy a No Hacen el efecto De un libro Al azar Voy a probarlo A ver que Vale Para Bueno Para llevarme El efecto Que hubieran hecho Si coincidía Que era algo Que mereciera la pena Y ahora Me llevo la llama Porque bueno No sé Creo que merece la pena Ahora mismo Más que eso No lo sé No sé lo que opináis Quizá luego vaya al arcade Y desperdicie allí El resto de la tarde Ya sabéis Cómo va eso Sí Bien Necesito una llave Para abrir eso Así que Nada Nada de llaves Quizá más tarde Ay Perdón Oh oh Menos mal Que tengo la La soga Para poder esquivar bien Porque si no Eso me lo habría comido Como estaba mandado No Mierda No La verdad es que Cuando activo eso Me cuesta esquivar No sé si Bueno si lo sé Porque soy torpe Pero En fin Vale Bien Hace bastante efecto ¿Por qué lo haces ahora? Madre mía No No Sí Vale Venga Por favor Bien Cada vez hablo más absurdo En plan Oh Eso no ha sido Adrede No Pero bueno Por favor Y aquí Desde aquí Vale Te has quedado Sin corazones postizos Es horrible Oh oh No has acertado Ahí sí No Antes de que dispare Bien Vale La llave de madera No sé lo que hace Creo que hace aparecer más cofres Puede ser Quizá Me la llevo Porque Sí Ahora mismo Prefiero que aparezcan más cofres No lo sé No sé lo que prefiero Pero Me la llevo Vale No Mira que era fácil Es que Digamos que tiene un poco de Retroceso O sea De retroceso De retraso Perdón Así que A veces No tiene una rápida respuesta Digamos Amigos Hasta el final Gracias Hasta el final Pero el final llega muy pronto Wow Aquí hay otro tipo Al que darle Mi dinero Wow Pensé que atravesaba la pared No sé Sí Hace aparecer más cofres Lo cual está bien Pongo una bomba ahí Hmm Pero si ya me he enfrentado Contra ese tío No era Conquest Si era Conquest Ya me he enfrentado Contra él Así que No entiendo Muy bien Vale Vamos a buscar la Habitación secreta Ahí no está Quizá aquí Veamos Sí Vale Vamos a tener dinero Para la tienda Y para otras cosas Aunque hay muchas cosas En las que Gastarlo También tengo una llave Para ese cofre Que apareció ahí Bueno Tienda o cofre Hmm Voy a ir a por el cofre Porque puedo conseguir llaves De otras formas No es el caso Ahora mismo Pero Voy A A la arcade Vale Hay una moneda aquí Abandonada Oh No hay traga perras Hay una mierda De estas Supongo que tengo que usarla Vale Vale Veamos Bueno Sí Dame Vale Una moneda Voy a hacer una cosa Tios Sí Para vosotros Sé que es perder el tiempo Sé que decís No No hagas nada Ni siquiera vayas al arcade Por favor Es Un rollo Es estúpido No Voy a recoger esto Porque así Mientras gane dinero En el arcade También podré coger bombas Y voy a ver Qué hay aquí Medio corazón Nada más Para la máquina de sangre Lo digo Obviamente Por ahora voy a jugar En el arcade Pero Pero fin Pero tener en cuenta Simplemente Que hay Medio corazón Ahí Así que puedo Permitirme Oh Vaya Es lo que no me gusta ¿Verdad? Es Sí No la quiero Gracias Prefiero esto No me gustan Los ítems Con los que Pierde Suida Básicamente Ya lo sabéis Si voy a cogerlo Porque qué más Así que sigamos Ya sabéis Hay para un rato Pero no tanto Como otras veces No os quejéis demasiado Déjame algo bonito Aunque sabéis Igual debería Darle dinero Al de arriba Que me daría Un premio fijo Y normalmente Mejor que Los que me da Este Así que Voy Arriba Sí Soy un indeciso Lo sé Lo sé Voy arriba Voy A darle dinero A este Hasta que me dé Algo Y Lo que me quede Lo gastaré Abajo Vale Bien No está mal Sigue dándome Cosas Sigue dándome Cosillas Por favor Bien Esto es a lo que me refería ¿Veis? Y ahora puedo ir A la tienda También A ver si hago Algún negocio No me di cuenta De que había cogido llaves En realidad Si me di cuenta Dije Oh he cogido llaves Quería llaves Para algo Oh Dios Odio a este tío Me quita mis dineros Bien No No Bien Un vale descuento Vale Amigos Hasta el final Bien Y las 15 monedas Finalmente Vamos a gastarlas aquí Sigamos Dame dinero Aunque sea Y así Vale Eso es una de las cosas Finales Que podemos conseguir Y no la hemos conseguido Quizá no debí haber usado Amigos Hasta el final Hasta El final Porque ahora Se van a Entretener En matar mosquitas Así que Y se acabó Lo que se daba Unas pocas bombas Y Regreso A por La llave de madera Que me interesa Más ahora No estoy seguro De lo que es mejor No estoy seguro Si es mejor Que aparezcan Cofres O bombas Yo creo Que es mejor Que aparezcan Aumentar la frecuencia De cofres Porque No sé Pueden contener Más cosas Pero es una opinión No lo sé Como siempre Si tenéis una opinión Podéis decirla Y Yo seré libre De Haceros caso O no Porque ya sabéis Que luego Nunca me doy cuenta De hacerle caso A nadie Voy a usar la muerte Muerte Y Llamas Y vuelo Vuelo Bien 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 Súper bien Sigamos Vamos a ver Que regalito Tenemos La reliquia La reliquia Creo que nos sigue Y nos da corazones postizos Sigamos Si Si Las cosas van Mejor Verdad Súper bien ¡Súper bien!